Buenas, buenas mi gente, un gran saludo y una gran bendición a todos, saludos, saludos desde Denver, Colorado, ya se la saben aquí Chori Forever, miren el día de hoy estamos saliendo del trabajo mi gente, ya es noche como pueden ver, ya se hizo oscuras y no les miento, ya son las 11 de la noche, ahorita ya estamos calentando ahí la troca, vamos para rumbo para el otro trabajo a darle unas horitas más este, bien, no más que este video lo estoy grabando con la única intención de darle las gracias a todos, a todos aquellos que están presente en el canal, ok, si muchas de las veces miran y me tardo en subir recetas y dicen bueno el Chori no ha subido, los motivos son lo siguiente que pues hemos estado trabajando de un trabajo, vamos para el otro, hemos estado ocupados, pero cuando podemos y descansamos tratamos de subir un video nuevo para que lo disfruten. Ya saben que aquí radico en los Estados Unidos, en el estado de Denver, Colorado y pues nos la pasamos trabajando, haciendo cosas, pero tratamos de estar pendientes al canal, ok, muchísimas, muchísimas gracias una vez más y mil disculpas cuando me tardo en subir video, espero que lo entiendan y lo comprendan. Están un poco cansadito, pero pues en lo que se calienta la troca me estiro y vámonos para el otro. Y así es mi gente, así como les digo, miren la oscuridad, saludos y bendiciones a todos por igual, como ya les dije mil disculpas y de repente me tardo en subir un video, una receta nueva, pero los motivos ya se los he dicho, es por cuestión de trabajo, ok. Yo cuando hice el canal por primera vez, el primer día, siempre lo dije y lo sostengo, el canal va a seguir firme, ok. Pero pues también hay que trabajar, mi gente, yo soy una persona, se los digo honestamente, tampoco soy alguien que diga, no, el Chori se la pasa bien, vive bien, no, tengo que trabajar, tengo gastos así como tú, tengo compromisos y como ya les dije, son las once de la noche y te vamos para el otro trabajo, vamos a darle un ratito más y así estamos, ok. Pero es bonito, bendito mi Dios, este, nos da salud para lograr los proyectos que están en camino, ok. Y miren como está ahorita, disculpenos que traigo los lentes porque ya es de noche ya, de noche ya sin lentes, yo ya no me miro. Y voy a manejar, todavía estoy aquí a 20 minutos para el otro trabajo, perdón, para el otro trabajo. Y muchísimas gracias a todo corazón, este video es así en corto, no es para decirles que vengo saliendo del trabajo, vamos para el otro y a darle gracias, gracias a todos, ok. Cuando descansemos les traigo nueva receta, saludos y bendiciones a todos por igual, vámonos.